Bueno, ya de vuelta a la publicidad, vamos a hablar con Yolanda, ya que más no es de la jera, que nos hubiese encantado que estuviera aquí, pero bueno, tenemos de otro año, igual ponemos unas imágenes de él también para que veamos que estamos aquí, ayudando a todo lo que podemos y dándole difusión a obras benéficas, porque esto realmente está acá, su función realmente es ayudar a los que necesitan. Entonces, en este caso, vamos a hablar de, ya son muchos años los que se hacen, bueno, Yolanda, ya que estás aquí, vamos a hablar de, ya como dama, y también eres portavoz, eres de la dama de la orden militar de San Lázaro de Jerusalén, del gran priorato de España, del cual el gran maestro es don Francisco de Borbón, y su padre que también es el mérito, el duque de Sevilla, que va a estar presente en lo que vamos a anunciar ahora, que va a ser la gala. Bueno, y el comendador, que es don Manuel de la Jera. Y el comendador de Andalucía, que es don Manuel de las Heras, que no ha podido estar en este momento presente, y que esperemos que... Bueno, que se aproxima, se aproxima ya el día. Se aproxima todo. Farta muy poquito. Estamos hablando del día 9 de este mes, que estamos de julio. Exactamente, 9 de julio. ¿Dónde va a tener lugar? En el Hotel Los Monteros, que desde aquí queremos dar también las gracias al Hotel Los Monteros, que lo hace magníficamente, y será el día 9, como tú has dicho, de julio de este mes, o sea, al otro sábado, el próximo sábado, el otro, y va a ser a las 9 de la noche, como hemos dicho. Va a haber un cóctel primero, después a las 10 de la cena, y después a las 12 va a haber un flamenco, va a haber música, porque va a estar avientado también una tómbola, y además viene un grupo que se llama Desplante, que es magnífico, y otras cosas musicales, que va a estar muy bonita. Que no va a faltar la diversión, o sea, que claro, que además está colaborando para una causa, que vamos a hablar de ella, pues lo va a pasar fenomenal. Y todo esto en este marco increíble, como un hotel emblemático de Marbella, y que va a estar precioso. Y ahora vamos a hablar, porque son 11 años ya lo que lleváis, ya haciendo aquí de galas, ¿no? Creo que son 11 años, si no me equivoco. 8 años más o menos, sí, creo. Hay algunos datos que los sabe mejor nuestro comentador. Yo creo que es el 11º año ya que se hace. Y si no, no que nos regañe Manuel después, si no hacemos más. Y bueno, pues vamos a hablar de dónde van esos beneficios, lo que se recaude esta noche, el día 9 de julio, dónde van a ir. A la Fundación Fontiles, que se encuentra en España, que se encarga de repartirlo tanto por América y por África, para la lepra, que todavía en algunos países sigue existiendo. Entonces todo lo que se recauda va para esos fondos. Claro, es que además, una vez comentando también con vosotros y tal, que se dan esos fondos para becas de estudio, para erradicar la enfermedad. Que es que aquí parece que no nos acordamos ya de la lepra, es algo que está olvidado. Hay personas que dicen, pero existe la lepra todavía. Todavía existe. Incluso en la India también. En la India, todavía hay muchos países que existen en África y en algunos países también en Sudamérica. Entonces no está erradicada, pero para ahí estamos, esta orden que es milenaria, la orden hospitalaria. Y con esos fondos ayudamos. Y muchas veces también cuando se puede, podemos colaborar con otras entidades. Claro, vosotros además estáis activos también todo el año la orden. No es solamente que ahora llega el verano. Y dicen, no, ahora salen todas las galas y tal. Bueno, pero vosotros hacéis todo el año, porque yo os recuerdo siempre en Semana Santa. Sí, en Semana Santa también. Porque además salimos con Santa Marta además, aparte de nuestra orden y también. Y luego hacemos una serie también de aportaciones, de alimentos y de cosas también para Cáritas y para otras entidades benéficas, por supuesto. Bueno, la verdad es que cuando nosotros hemos asistido incluso la investidura, ¿no? Que se nombra el caballero de la orden. Son maravillosas. Y es un rito tan bonito. Es un rito totalmente. Que es con la espada, los uniformes, que vamos a ver. Que son preciosos. Son verdes, ¿no? Son verdes, sí. El forro es verde. El forro es verde. Y la señora lleva una banda también, ¿no? También. Y una, también una insignia. Y nuestra señora también. La señora, ¿no? Sí. Qué bonito. ¿Cómo fue que tú empezaste a sentir algo, no? Por ayudar. Porque yo siempre te he conocido queriendo ayudar siempre a todo, ¿no? Y fomentar cosas, ¿no? Pues mira. ¿Cómo fue para ti? Pues fue que, bueno, Manolo de las Heras y algunas personas más que están dentro de la orden eran socios también de Amigos de la Música. Vamos, lo siguen siendo. Entonces ellos estaban ya en la orden. Y yo, hombre, pues qué bonito pertenecer a esta orden. Fue así. Y entonces me interesó, pues mira, esto puede ser así. Y esto fue en el año 16, el del 2016, que yo ingresé en la orden, que se hizo en Marbella. Todavía estaba el gran maestro de mérito, el duque de Sevilla. Y fue maravilloso, fue muy solemne. Me acuerdo que en esa época entraron varias personas de Marbella. También Carmen Díaz, el que era alcalde de Marbella de antes. Bernal, sí, me recuerdo. Y también el conde Rudi. Sí. Que fue un placer estar con él, que también se hizo caballero. Yo me hice dama. Y la verdad es que fue un acto muy solemne. Me encantó poder colaborar y poder ayudar. Y luego, pues ya te digo, nos reunimos algunas veces. Y tratamos de que todas las cosas salgan bien. De animar a la gente a que también, a que se haga también de la orden. ¿Verdad? Es algo muy bonito. Muy loable. Y que además está para el bien de la humanidad. Y para ayudar a erradicar estas enfermedades que todavía subsisten, desgraciadamente. Y que hay que tratar de paliarlas en lo más posible. No, la seguís muy bien, porque nosotros siempre que hemos asistido, sabe que nosotros somos fieles también a vuestra gala. Vosotros sois fieles. Por más parte también ya. Y luego incluso hemos ido a la parroquia, que es la Catedral de Marbella. Ahí hay la encarnación. A entregarle incluso al párroco ese cheque. O sea, que aquí todo es transparente. Exactamente, todo es transparente. Que dice, bueno, ¿y esto dónde va? ¿Y esto dónde se entrega? ¿Y quién ha visto eso? Nosotros sí lo hemos visto y lo podemos decir, ¿no? Totalmente. Hemos visto cómo luego se ha entregado el cheque en persona. Lo hemos grabado, lo hemos hecho a la foto. Y eso llega. Llega donde tiene que llegar. Hemos tenido también un año sin poder hacer nada, como todo el mundo que ha tenido también a causa del confinamiento. Y el año pasado que empezamos, que vino mucha gente para hacer la vuelta, que eso es lo bonito. Y pudimos, aparte de otras cosas, eso depende de cómo vaya, pudimos recaudar y le dimos, recaudamos para caritas 5.000 euros. Creo que fue una época que también le hacía mucha falta. Es que hacía mucha falta, además. Que todo era poco. Es que decía, es que la cosa se acaba. Es que, bueno, vale, el almacén de pronto está lleno. Pero es que, claro, cuando se está dando a tantas personas, a tantas familias, que se les está dando alimento, pues eso se acaba. Si no se vuelve a rellenar, si no se vuelve a comprar, si no hay, no hay. Exactamente. Entonces, eso no es un día, es una labor del día a día. Exactamente. Y vosotros habéis conseguido una gran labor. Pues desde aquí quiero animar a que venga la gente a la gala, porque aparte de estar en un marco incomparable y estar con la orden y estar además en presencia de Francisco de Borbón y de toda la gente maravillosa que viene. Que te iba a preguntar, que, bueno, primeramente a mí me gusta decir que todas las personas que colaboran, que pagan su ticket, ya son famosas, ya son importantes. Estas personas ya son las importantes, ¿no? Pero luego decimos, bueno, personas relevantes, ¿no? Del mundo social, que sale en la revista, que tal. Exactamente. Bueno, vamos a ver a... Más bien, del mundo entero. Del mundo entero. Bueno, y de Madrid, muchísimas personas. Muchísimas personas. Como hemos ido, de Madrid, muchísimos. Muchísimas gente, fuera y de todas partes, ¿no? Desde el resto de Europa y de América incluso. Entonces es bonito. Estás colaborando con algo maravilloso. Es una cena magnífica, como la saben hacer los monteros. Con un cóctel primero, como he dicho, con música maravillosa. Claro, y bueno, fíjate que... Flamenco. El desplante. El desplante. Con una serie de personas que están ayudando en la orden maravillosas. Con un inmejorable comendador, que es Manolo de las Heras, y su mujer Carmen, que desde aquí le mando un beso grande. Carmen, para ti. Claro que sí, un beso, Carmen. Y tenemos que sacar las mejores galas que tengamos. Exactamente. Para lucirla, hacernos bonitas fotos. Hay que venir con traje de largo o de cóctel. Y los hombres de smoking o traje oscuro. O traje oscuro, eso son las reglas. También que llevan su uniforme. Claro, el protocolo, hay que seguirlo, el protocolo. El protocolo es el protocolo. Claro que sí, porque no pegaría feo, algo así, no pegaría mucho. La verdad es que fuera de lugar. La cena son 130 euros. Ahora daré un número de teléfono. Es una de las más ecológicas, ¿no? Porque hay otras que valen mucho más, ¿no? Y ya se sabe que además estás... Luego habrá una tómbola, perdón, con unos regalos estupendos, porque siempre son de nivel todos los regalos que se dan. No quiero desmerecer a nadie, pero estoy hablando ahora mismo de la orden. Fabuloso. Sí que es verdad. Entonces, yo creo que merece la pena que vengan, que lo vean y que participen. Y sobre todo, es para ayudar. Bueno, si hay todavía tiques a la venta, porque sé que habéis vendido mucho, vosotros moveis mucho, llevamos mucho año y se mueve mucho. Todavía quedan entradas para que quieran asistir. Porque el espacio es de los Monteros. ¿Dónde puede adquirirla? ¿Allí mismo en el hotel? No, eso se paga con un máximo, por cuenta bancaria. Entonces, yo ahora voy a dar un número de teléfono de información y el que quiera ahora hacerlo, llama, se hace la reserva y le mandamos ya todos los datos de la cuenta bancaria para que le haga el ingreso. Bueno, fijaros, en el Hotel Monteros está bonito. El Hotel Monteros es precioso y siempre nos atienden maravillosamente. Y que bueno, ahí en los jardines el cóctel con el fotocop, y los jardines hay al aire libre, ¡oh, qué bonito! Es muy bonito, además que estaréis vosotros para estar pendientes y para que después quede la constancia de lo bonito que ha sido la cena. Pues nos recuerda el número para apuntarlo y ponerlo aquí en pantalla. Pues mira, el 696-1331-92, voy a dar el mío, Yolanda Galeras. Ese es el tuyo, por si no, repítelo por si no ha dado tiempo. El 696-1331-92, si hay alguien que me escucha y le quiere acudir. Yolanda Galeras, es una persona encantadora, sabes que te apreciamos mucho y admiramos lo que hace. Como vosotros, tanto tú como tu marido. Y bueno, esperemos que sea como todos los años un gran éxito la gala. Eso espero. Y nada, intentaremos cubrirla. Se lo merece además Manolo porque lucha mucho por ella. Además, con eso, digamos, con la cosa de que su mujer no está muy bien de salud, aunque lo diga, ¿no? Pero es que lo digo para ver el mérito que él tiene, lo que él se preocupa, lo que él está, y la verdad es que lo hace fenomenal. Claro, y le mandamos energía también. Manolo es una persona con mucha energía, que consigue muchas cosas. Pero fíjate que él lleva moviéndolo de la gala ya hace meses. Yo hace meses y me llama, me manda mensaje y hablamos por correo. Y hace unos días hablé también de la gala en radio en Madrid, que me llamaron. Fíjate. Y estuve en Radio Libertad en el programa Caliente y Frío y estuvimos hablando también de la gala. De la gala. Así que hay que darle mucha difusión porque es tan bonito que... Porque es que ahora se hacen muchas galas en verano, es lógico. Además, llevamos un parón de mucho tiempo y la gente ha vuelto con muchas ganas para todo. Quizás ese día a lo mejor podemos coincidir con alguien, pero uno no lo puede evitar. Se coincide, pero bueno, lo que yo digo es que hay público para todo también. Hay público para todo, pero es que además Manolo ya lo lleva desde el año pasado preparando con este día ya cerrado con el Hotel Los Monteros. Cierto, es que... Ahora, si se coincide a veces, la persona que coincide a veces o uno mismo no lo puede evitar por circunstancias. Coincide, pero yo sé que es otro tipo de público, ¿eh? Hay otro tema y yo también... Yo creo que hay público para todo. Pero hay otro... Exactamente. Así que hay que repartirse, habrá público también que estará, preferiría Starlight, a ver concierto, otro que preferirá... Pero siempre digamos así que a lo mejor está más para un público joven el día de Starlight, ¿no? Yo por lo menos miro eso, ¿no? Con la música, ¿no? Sí. Bueno, pues nosotros ya sabemos, tenemos una cita el día 9 de este mes de julio a la 9 de la noche. Exacto, el primero es el 9. Para la Ode Militar Hospitalaria de Jerusalén, San Lázaro de Jerusalén, y que estaremos ahí también pendiente de todo. Bueno, muchas gracias, Yolanda, por tu tiempo, por tu buen hacer, así que tenemos mucho que agradecerte, siempre te llamamos, tú vienes y estás aquí con nosotros. Muchísimas gracias, encantada de estar con vosotros, de verdad. Pues nos vemos el día 9, tenemos esa cita pendiente, muchas gracias. Vamos a publicidad.